De acuerdo con la Secretaría de Salud en nuestro país, se calcula que más del 80% de la población usa medicamentos por iniciativa propia sin indicación médica y sin receta. La automedicación también puede enmascarar enfermedades ya que los efectos de los medicamentos mantienen un bajo perfil de los síntomas de algunas enfermedades hasta que se agravan por no haber llevado un tratamiento adecuado. El sector salud alerta sobre las consecuencias de la automedicación, entre ellas, que puede ocasionar resistencia a los antibióticos y alergias. Además, puede producir efectos secundarios por el uso excesivo de algunos medicamentos, principalmente en el caso de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que están relacionados con gastritis y hemorragias digestivas, así como interacciones entre medicamentos, ya que hay algunos que no se deben de mezclar con otros. Un punto importante para los especialistas es que cuando una mujer está embarazada, no debe automedicarse debido a que algunos fármacos absorben fácilmente la placenta y pueden afectar al bebé. En todos los casos, lo mejor es consultar al médico antes de ingerir cualquier medicamento. MVM Televisión MVM Televisión